Tú eres peruano, ¿qué haces con la camiseta de Argentina? Estás barrado, estás como cábala, mira. Tenemos que apoyar a cualquier otro americano que llegue a la franca. 2-0. Y así gana Argentina. Si gana Argentina, si el bichito te vea dicho, ponca pa' todo, pagado. Gracias a ese bichito por el responso. Así me voy a desnudar. Mi compadre está con su camiseta de Argentina y eso que es del INSE. Mira, del INSE, está ahí bien colgado con la camiseta de Argentina. 2-0. Está bien, ya se la llevó. Hasta Vela está mirando el partido, bien concentrado está la Vela. Hasta Vela, ¿está bien? ¿Está ganando Argentina, Vela? Está ganando Argentina. Ya sabes, ese bichito ha prometido croquetas para todos. Gracias, ese bichito, de verdad. Te pasa, te lucho. Deja, 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 beso, 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 beso. Vamos a verla, beso, beso, beso. ¡Besola, beso! ¿Te acuerdas que me agradaba haciendo ahora? Me quieres darme, no más, tú, ¿no? ¿No? Tú no. No, ella te dice eso. ¿No? Y tú. Una saluda. El partido de Argentina está dando ya 2-0. Se la llevó. Su primer Mundial de Messi. Lo que le faltaba. Lo que le faltaba.